Bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí esta noche en el programa. Vamos a comenzar hablando de la cumbre, la cumbre de Panamá, séptima cumbre de las Américas. Y una vez más el atropello, ustedes han visto las imágenes aquí en el canal desde el día de ayer, el acto de repudio contra opositores pacíficos que ponían flores en un monumento al apóstol José Martí, frente precisamente a la Embajada de Cuba en Panamá. Tenemos aquí en el estudio a Luis Zúñiga, analista político, también a Adriel Reyes, periodista, y colaborador de Radio y Televisión Martí. Muchísimas gracias a los dos por estar en el programa. Pero para comenzar, vamos a Panamá, vamos a conversar directamente y a verles además los rostros a algunos de esos opositores pacíficos que fueron agredidos en el día de ayer. Tengo por ahí a Arturo Monge, Leticia Ramos Herrería, Orlando Gutiérrez, también Jorge Luis García Pérez Antunes y Silvia Iriondo. Antunes, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, hermano. Buenas noches y gracias por esta oportunidad. Antes que nada, ayer aquí en el programa conversaba contigo vía teléfono y que tuvimos que interrumpir la conversación porque te iban a atender, estabas en esos momentos en el hospital. ¿Todo bien? Bueno, sí, relativamente bien, relativamente bien. Aquí estamos viviendo un verdadero momento de efervescencia patriótica. Estamos muy entusiasmados con toda esta situación en el sentido de la emoción que genera todos estos ambientes represivos. Aquí hay, por ejemplo, de Leticia Ramos Herrería o mi esposa Iris Tamara o Silvia Iriondo que fueron brutalmente golpeadas. Hasta nuestra hermana Magary Roche que se lamenta por no haber estado en esos momentos con nosotros en el parque porque llegaba desde Miami. Quiere decir que aquí, a pesar de los golpes, a pesar de la represión, no ha habido una quea, no ha habido una súplica, no ha habido un temor y se aprecia una masiva o compartida decisión de continuar persistiendo en la lucha por la libertad y el respeto a los derechos humanos. Algo que alenta, ¿no? Antunes, ayer se había denunciado, se había hablado de la inacción de las autoridades panameñas, de la policía específicamente. ¿Esto ha cambiado? ¿Qué puedes decirnos? Mira, nosotros desde que vimos con la apatía, con la indiferencia, con la insensibilidad y casi con el silencio que mostraron la policía panameña, cuando, a sabiendas de que prácticamente íbamos a ser repelida, esta actividad iba a ser repelida fuertemente como fue, nosotros cuando comenzamos a ver el irrespeto que nos dieron durante el arresto, en los largos arrestos en la dependencia policial, sabíamos que había una complicidad y sabíamos que la embajada castrista acá en Panamá estaba fuertemente presionando. Las cosas no han cambiado, nos sentimos más seguros que dentro de Cuba porque estamos dentro de un país democrático, sabemos que tuvo que intervenir el presidente de esta nación, pero sabemos que nuestra vida, nuestra integridad física, a partir de estos momentos, corre más peligros que antes porque el Castro pensó, los castristas pensaron que esta iba a ser la cumbre de Cuba, la cumbre de la revolución. Y sí ha sido verdad la cumbre de Cuba, pero ha sido la cumbre de la Cuba democrática, ha sido la cumbre de los opositores que han venido aquí a exponer a contrapelo de la represión que hay acá, nuestros criterios, nuestros puntos de vista y la realidad que se vive en Cuba. Creo que a pesar de lo heterogéneo de las alegaciones que han llegado al canal teleperogénico, las alegaciones que aquí han llegado, todas tenemos un propósito en común y eso le duele al régimen. Hemos venido todos aquí a exponer la verdad de Cuba en este cóncara. Antunes, agradezco mucho que hayas estado con nosotros y ahora te voy a pedir por favor que me pases a Silvia Iriondo, Silvia Iriondo de Mar por Cuba, como saben ustedes también fue una de las personas que estuvo allí durante esa golpiza, ese atropello, ese acto de repudio que tuvo lugar en ese parque donde iban a hacer una ofrenda floral al apóstol José Martí, frente precisamente a la embajada de Cuba en Panamá. Tenemos a Silvia, tenemos a Orlando Gutiérrez precisamente que nos acompaña. Orlando, hemos visto, buenas noches primero, hemos visto imágenes de los golpes, de los atropellos. Hay un momento determinado en el que estás de frente peleando con una de estas personas y te golpean, te golpean por detrás. Recuérdame rápidamente los momentos y vamos un poco a que me cuentes lo que está pasando esta noche. No, claramente, quiero explicar lo siguiente. Nosotros fuimos a una actividad pacífica de poner flores ante la estatua de José Martín. Una actividad en la cual consistía en poner las flores, hacer una oración, irnos del lugar. Se organizó en contra nuestra una operación paramilitar protagonizada por personal de seguridad del Estado de la embajada castrista, quienes cruzaron la calle en formación de combate y se dirigieron a atacar a Jorge Luis García Pérez Antunes, a reducirlo a golpes, a hacerle daño físico. Muchos de nosotros nos interpusimos entre los golpes y Antunes, intentamos hacer eso y fuimos también golpeados. Yo no peleé con nadie, yo estaba defendiendo a Antunes y me estaba defendiendo a mí mismo. En ningún momento iniciamos ninguna agresión y fuimos objeto de este tipo de actividad. Ahora, tampoco vamos a dejarnos ser lastimados o ser posiblemente asesinados por esta gente en un parque público en Panamá. Nos defendimos, hicimos nuestra actividad y cumplimos siempre con nuestra norma de lucha cívica y de lucha ética. Ahí estamos viendo, mientras hablas, Orlando, las imágenes. Eusebio Leal, el historiador cubano, ha dicho que ellos habían puesto una ofrenda antes y que ustedes habían ido a quitarla. ¿Eso es cierto? Eso es mentira. Nosotros llegamos ahí, no había ninguna ofrenda. Además, Eusebio Leal, que es un hombre culto y que sabe muy bien que está mintiendo, sabe que en un país democrático, cuando hay libertad, pueden ponerse 50 ofrendas frente a una estatua, porque esa es la libertad. Nosotros en ningún momento rompimos nada, en ningún momento vandalizamos nada. Fuimos a cumplir con José Martí, fuimos a llevar nuestra ofrenda a florar y a hacer una oración. Y se produjo ese ataque para militar en contra nuestro. Eusebio Leal una vez ha demostrado que es un colaborador intelectual de esa dictadura y es responsable también de los crímenes de esa dictadura. Orlando, te agradezco que hayas estado con nosotros. Te pido que me pases con otro de los colegas que hay ahí, ya sea Silvia Iriondo, Leticia Ramos Herrería, Arturo Monge. No sé cuál es el que va a venir a continuación para poder conversar con él. Y nada, un poco tomarle el pulso de lo que está pasando en la noche de hoy y su reacción a los acontecimientos, el atropello del día de ayer. A ver si vamos ya en pantalla. Tenemos a Leticia, Leticia Ramos Herrería, dama de Blanco. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación al programa. Su reacción. Me estaba diciendo Antunes que a pesar de lo que ocurrió ayer, esto ha mostrado una unidad, una unión por parte de la oposición de la disidencia cubana. Exactamente. Esto sucedió y nos da más fuerza que nunca para seguir adelante y vernos más unidos en la lucha. Cada golpe que le den a un hermano es un golpe que nos dan a todos. Y esa es la lucha que llevamos acá los hermanos opositores en Cuba y es nuestro deber. Defenderlos unos a otros y cuidarnos unos a otros. Leticia, la vemos que tiene algo en el cuello. Explíquenos qué fue lo que pasó. ¿Cómo fue la agresión y cómo se siente físicamente? Bueno, como dijo Antunes y Orlando, nosotros nos dirigimos allí al busto de José Martí, para él un ramo de flores, una ofrenda, y fuimos justamente atacados por personas que salían de la embajada cubana. A mí, yo otra tarde intervení, que ahora no le dieron más contra el cuna, recibí un puñetazo en lo que es la zona izquierda de la cabeza. Tengo un gran centrematón aquí atrás y me afectó la cepical, porque cuando vieron el golpe que me viré de espalda, me volvieron a dar dos golpes más en lo que es la zona de la cepical y por eso es que los paramédicos me pusieron esta mielba para inmovilizarme el cuello ya que estén afectada la cepical. Le agradezco también que haya estado con nosotros y le deseamos lo mejor, que se recupere pronto. Hacemos ahora contacto con Arturo Monge. Arturo Monge también es otro de los... Augusto Monge, perdón, que va a estar con nosotros. Es otro de los que vimos ayer que fue golpeado por esas turbas castristas, para que nos diga exactamente qué fue lo que pasó. Silvia Irión, lo tenemos. Adelante, Silvia. Me ha tocado el turno a mí. Silvia, buenas noches. Qué bueno verte. Y ayer, bueno, conversamos prácticamente cuando acababan de acontecer toda la golpiza, los acontecimientos. ¿Una reacción hoy ya 24 horas después? Bueno, pues 24 horas después todavía nos hacemos la pregunta, ¿por qué nosotros? ¿Por qué fuimos detenidos incongruentemente cuando fuimos nosotros los agredidos? ¿Por qué nosotros estuvimos horas en un cuartel de la policía? ¿Por qué estuvimos tanto tiempo de un lado para otro, en esencia, detenidos en la ciudad de Panamá, cuando simplemente fuimos a depositar una ofrenda floral al gusto del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, cuando irrumpieron brutalmente agentes de la seguridad del Estado, de la embajada castrista, e iniciaron una golpiza a puñetazos, a empujones, a patadas, hiriendo a seis miembros de nuestra delegación, y nosotros fuimos detenidos y todo quedó exactamente igual, dentro de un marco precisamente donde celebramos, o donde suponemos celebrar, los valores intrínsecos de la democracia. Silvia, ayer yo comentaba con Félix Ismael Rodríguez, que todo eso estaba fríamente calculado desde un principio. Antes de que ocurriera, ya había un titular de un periódico en el que estaba diciendo que exiliados cubanoamericanos iban a Panamá y decían específicamente, asesino de Che Guevara va a Panamá. ¿Esto estaba todo fríamente calculado? Yo creo que ellos, todo lo que ellos hacen está fríamente calculado. Sin embargo, Félix, yo creo que han cometido un error extraordinario, porque precisamente tratando de vender una imagen diferente, lo que ratificaron y reiteraron fue la naturaleza de ese régimen, una naturaleza que no cambia, que ampliamente quedó demostrado, no solamente con la brutal represión de que fuimos objetos, sino también con todas las actividades y las acciones que han llevado a cabo contra compatriotas nuestros, contra opositores de la isla y opositores que han venido del exilio aquí, en las diferentes actividades en torno a la cumbre. Yo creo, sinceramente, que lo que ha quedado más que establecido es que es un régimen que no cambia, que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo y que mientras que estén los castros en el poder, no va a cambiar y mientras que no haya un cambio en el régimen, el pueblo cubano no tendrá libertades ni derechos fundamentales. Silvia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa en Amarolimpia. No voy a anunciar quién viene ahora porque cada vez que anuncio a alguien no es la persona que aparece. Vamos a ver si es monje a quien tenemos a continuación. Pero antes de esto quería comentar el tema de la ironía. El Departamento de Estado ha condenado esa agresión en Panamá. Sin embargo, horas antes le había hecho esa recomendación al presidente Barack Obama para que removieran a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Una gran ironía, por un lado una información y por el otro la otra. A ver si tenemos a monje ya. Adelante. Adelante, buenas noches. ¿A quién tengo ahora? Bagay Croce de la Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Soy la esposa del Islado Linares García del Movimiento Cubano Reflexión en Amahuaní, Villa Clara. Cuénteme su reacción a los acontecimientos y además a esa unidad que ha habido de disidentes opositores cubanos de dentro de la isla y de fuera. Bueno, quiero decir ante todo que me siento muy honrada en poder compartir esta experiencia aquí con estos hermanos cubanos, tanto los que venimos desde Cuba como los que están aquí, porque en mi caso es prácticamente la primera oportunidad que tengo de poder estar hasta acá y me honra mucho porque en el caso de mi esposo, bueno, que es el que debía de estar aquí precisamente porque ha sido la persona que tiene una trayectoria incuestionable y que, bueno, tuvo ocho años de prisión, como ustedes deben conocer, pero, bueno, precisamente por tener una licencia extra penal, pues no le permite al régimen llegar hasta acá. Y, bueno, en mi caso estoy aquí representando al Movimiento Cubano Reflexión y cuando llegué al aeropuerto de Panamá estaba muy preocupada porque ellos debían estar esperándome y hubo un silencio donde nadie aparecía, estaba incomunicada, sin ningún tipo de medio, tuve que acudir a personas que estaban allí a pedirle sus teléfonos y a través de esas personas que están conectadas a Internet puse a saber lo que había pasado. Bueno, allí, bueno, yo realmente me sentí, fue una conmoción para mí porque realmente, teniendo en cuenta que el presidente de Panamá nos había dado la bienvenida desde mucho antes de comenzar este foro, no pensé realmente que ellos iban a permitir, sobre todo a las autoridades, que esto aconteciera. Pero, de todas formas, aunque es triste, porque está plasmado, ¿ves? Todos los golpes que estos hermanos han sufrido demuestran la naturaleza de este régimen que es realmente siendo un momento histórico diferente en el que a lo mejor creímos que iban a ser más cuidadosos a la hora de mostrar esta imagen hasta el mundo en una cumbre donde Cuba nunca había participado. Y precisamente este era el momento donde se iba a iniciar aquí con los 34 restantes países de América. Y sin embargo, realmente hizo un feo muy grande donde creo que las imágenes son suficientes y creo que no hay que explicar mucho para demostrar que... Ahí estamos viendo esas imágenes. Gracias, Magali Zalacruz, opositora cubana. Muchísimas gracias por haber estado también, haber participado esa noche aquí en Menamán Olimpia. Hemos pasado, hemos tenido Antunes, Silvia Iriondo, también Orlando Gutiérrez, Leticia Ramos Herrería. Vamos con el último de los opositores para que nos dé su opinión. ¿No lo tenemos todavía? Bueno, vamos a... Están haciendo el cambio. Ahí está. Augusto, ¿qué tal? Augusto Monge, buenas noches. Augusto, ¿me escuchas? Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Una reacción desde tu punto de vista. Vimos de nuevo las imágenes, los acontecimientos. Los ojos los tienes hinchados. ¿Qué pasó contigo? Eso fue el ataque que lo dio la embajada cubana aquí en Panamá. Y de luego, piñazos a todos nosotros y golpes y nada, recibí esto. Augusto, los agresores, ¿se ha dicho que eran cubanos? ¿Había cubanos, panameños, venezolanos? ¿Se puede identificar de qué nacionalidad eran? Los agresores eran cubanos, por lo menos lo que yo me di cuenta. Y se vieron salir de la embajada hacia el equipo que estaba con rosas y cantando el himno cubano en frente del monumento de José Martí. Eso fue básicamente lo que sucedió. Y de momento, como relámpago, lo cayeron encima y empezaron a dar un golpe. Las imágenes han recorrido el mundo. Augusto, ha habido una condena del Departamento de Estado. Ahora, internamente en Panamá, la prensa que está cubriendo el evento, ¿qué reacción ha habido allí? Mira, yo no he tenido la oportunidad para ver la reacción aquí en Panamá. Lo que sí, por lo poco que sé, no se ha visto una acción con las autoridades sobre las personas que hicieron estas acciones agresivas contra nosotros. Un grupo pacífico que estaba simplemente dejando rosas en un monumento, en un parque público en la media de la tarde. O sea, no se sabe todavía y no hay ningún tipo de información que ha sucedido algo a esas personas, ni ha entrevistado, no sabemos nada. Ha habido, bueno, la versión que tenemos, opiniones encontradas, información encontrada con relación a ese tema. Ayer, por ejemplo, en el programa El Espejo de Juan Manuel Cao, él hablaba con un policía en el que el policía decía que había varios detenidos. Por otra parte, hay otras versiones que desmienten esto, pero no hay una versión oficial, ¿no? Mira, aquí usan la palabra detenerse muy liberalmente, porque a nosotros cuando estuvimos, lo dijeron que no estuvimos detenidos y estábamos detenidos por más de 10 horas. Y lo dijeron que no estábamos detenidos, y lo dijeron que no... Y como no estuvimos detenidos, le dijimos, bueno, vámonos, regresamos al hotel. Y no lo dejaban ir al hotel. Pero tampoco lo decía, no confirmaban que estábamos detenidos, pero estábamos con ellos, ¿no? En el despacho. Entonces, la comunicación ha sido muy... No muy creíble, ¿no? No tiene mucha credibilidad. Pero bueno, ya eso sucedió anoche y ya salimos de eso golpeados y todo. Pero, mira, sobre todo esto, ustedes se han entrevistado ya con los héroes de esta causa. Estos cubanos que ustedes ven aquí esta noche van a regresar a Cuba. Esos son los verdaderos héroes de este viaje. O sea, y ellos lo hacen para todos los cubanos que están buscando la libertad. Esto que ustedes ven aquí es lo que los castros quieren hablar de derechos humanos. Así hablan ellos. Eso es simplemente el mensaje. Pero los valientes aquí son estos cubanos que van a regresar a Cuba y van a seguir luchando para la libertad de todos. Gracias, Augusto, por haber estado con nosotros. Te deseamos lo mejor a ti, a todo el grupo que está ahí, que ha participado en esta primera parte del programa. Muchísimas gracias. Luis y Ariel, les pido que se queden. Vamos a una pausa y vamos a regresar un poco a analizar toda esa situación. Quédense con nosotros. Vamos a regresar.